ok ok vídeo número 350 del curso de proyectos de software recientemente hemos logrado la configuración de la librería flags principal recordemos que esa librería nos sirve para el control de acceso para establecer qué tipo de rol puede acceder a determinadas rutas perfecto tenemos básicamente cuatro permisos el primero es un permiso que sólo permite a administradores acceder está para propietarios está para operarios hay un permiso adicional que es el de acceso tanto al administrador y al operario corrijo al propietario y al administrador ahí hacemos uso de la función y unión perfecto quiero averiguar si en este archivo hay pendientes print los voy a quitar aquí hay otro aquí hay otro ya lo podemos quitar creo que por acá habían más aquí nos falta corregir aquí donde dice no necesitamos indicarle la aplicación que está haciendo uso de ese identificador de usuarios aquí falta la c de los roles de los usuarios otro print que quitar cuando sea necesario los agregaremos print prácticamente donde hay una excepción hay un hay un print parece que ella se acabó esto lo podemos quitar esto también escribimos aquí remoción de importaciones no necesarias y remoción de impresión con print listo estos son los cuatro permisos que tenemos la ruta index la ruta raíz no necesita ningún tipo de permiso se accede públicamente nos lleva a la plantilla login punto html luego viene el dashboard al dashboard puede puede acceder tanto el administrador como el propietario entonces qué pasa cuando el usuario es un operario tendría dificultad cómo podemos manejar ese esquema pienso en lo siguiente borrar esto pensemos que esta es la ventana de login y esta es la ventana de el operario el operario entonces cuando el rol sea operario aquí llevaremos a la vista de control de él al control del parqueadero en donde el usuario puede registrar un nuevo vehículo que entra o sale del parqueadero a esa vista la podríamos llamar parqueos 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 entonces tendríamos que determinar si el uso si el usuario puede tendría que ir de redireccionarse a parqueos ok vayamos al login y post me equivoqué falta importar a identidad ya login entonces si no hay next nos lleva al dashboard aquí haremos lo siguiente a ver drive direct url nos lleva al dashboard ok entonces voy a escribir a copilot lo siguiente tiene el usuario actual tiene el rol de operario de operario bueno esto no es así tan tan fácil tendríamos que decirle aquí roles obtenemos los roles del usuario operario y preguntamos si tiene el rol de operario claro que puede estar en cualquiera de las ubicaciones aquí podríamos hacer aquí podríamos hacer un filtro que el nombre sea operario esta función filter nos devuelve un objeto filter entonces lo voy a decir entonces lo voy a decirle aquí yo creo que sería bueno escribir mejor una función para esto miremos a ver tiene rol y aquí le vamos a escribir operario esta función no existe aún pronto la crearemos si tiene el rol operario nos dirigimos a parqueos creo que esa ruta no existe en caso contrario si es administrador o propietario se va a la otra ruta creemos la función tiene rol o habrá una forma más práctica utilizando el tema de la identidad identity change o los permisos bueno mientras tanto crearé la función cuando llamemos a esa función donde quedó le vamos a pasar como tal los roles corren corren y user punto roles ya está prácticamente esa sería la firma de la función y la voy a dejar al principio por aquí roles tipo error que queremos averiguar es una búsqueda entonces prácticamente esa función la podemos utilizar en cualquier lugar perfecto escribamos aquí función para validar si un operario si un usuario es de un tiene un tipo de rol listo dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós